Sí, efectivamente, nosotros en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial solemos visibilizar esas cifras. En los órganos judiciales, por ejemplo, el año pasado, se instruyeron más de 80 causas por homicidios o asesinatos por violencia machista. La inmensa mayoría de ellos han sido calificados como asesinatos. Por lo tanto, vemos que hay un porcentaje alrededor de las mismas cifras que valora la Fiscalía de asesinatos o homicidios frustrados o intentados en grado de tentativa, es decir, mujeres que casi mueren como consecuencia de estos delitos tan graves. Este dato es muy importante darlo a conocer. Para nosotros, el hecho de analizar cada uno de los asesinatos tiene un valor científico de estudio muy importante porque de ahí es de donde sacamos la vulnerabilidad de la víctima, sacamos fallos que puede haberse producido como consecuencia de problemas en la coordinación de instituciones, porque esas mujeres la mayoría de ellas no denunciaron y por eso para nosotros es muy importante analizarlo todo y especialmente también estos casos de mujeres que son supervivientes realmente, mujeres que casi mueren en el intento. Y además también visibilizamos una cifra que a veces nunca se difunde tanto y es el número de mujeres que son lesionadas. Es decir, en España alrededor de 10.000 asuntos se instruyen cada año de mujeres por lesiones que han sido lesionadas, de unas lesiones especialmente graves, es decir, lesiones que según el Código Penal, del artículo 147 y 148 del Código Penal, que requieren un tratamiento médico quirúrgico. Y efectivamente vemos mujeres que han quedado incapacitadas o con unas lesiones que les impiden luego tener una vida normal. Parece bastante invisible este tipo de violencia, pero nosotros lo plasmamos así en nuestras estadísticas. Verdaderamente las supervivientes son mujeres muy valientes que normalmente suelen salir de la violencia y que gracias a la ayuda institucional y a la ayuda de su entorno salen de esa violencia tan terrible, pero muchas de ellas por desgracia con unas secuelas de por vida.